Olmedo López reconoce que nunca se reunió con Wadid Mansur para cuadrar contratos desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. En su comparecencia a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el exdirector de la unidad dijo que él había recibido la orden del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que organizara 92 mil millones de pesos en contratos por varios municipios y que luego sabría para quienes iba direccionados. En la declaración revelada por Noticias Caracol, Olmedo aclara por qué entonces señala al congresista de Córdoba, Wadid Mansur. Fue el ministro en su despacho quien determina y me da el nombre del representante Mansur como el encargado de los enlaces con los demás congresistas. Si yo era el encargado del enlace de los demás congresistas, ¿por qué se reúne usted con la otra congresista? No me reuní con él, pero me dieron la orden. Otro tipo de órdenes que cuando hable de los detalles van a entender cómo fue la orden y por qué no me reuní con él. Porque fue una de las órdenes. No me reunió. Fue un plato que está aquí y su contacto es esta otra persona que se entenderá con él. Según Olmedo López, una congresista de los afectos del gobierno se presentó a su oficina con la orden de organizar las supuestas coimas contractuales y de su puño y letra le escribió en su agenda los nombres de esos senadores y representantes. Y yo lo que hago es que le entrego mi libreta. Escríbame aquí de qué se trata. En esa libreta de apuntes, escrito por la congresista, están los municipios para donde efectivamente el ministro un tiempo atrás había direccionado los contratos. Y hace la relación de los congresistas que hicieron parte o hacen parte de ese acuerdo con el señor ministro. Contratos que relacionaban o relacionan los alcaldes, los funcionarios de las alcaldías o el contratista que va a manejar el contrato en ese municipio. Y en el documento, repito, de la congresista, con su mapo, puño y letra, con sus manos, aparecen los nombres de los seis congresistas a nombre de quien iba a preguntar ella por los contratos en ese acuerdo que habían hecho con el ministro. Wadi Mansur se ratifica en que nada tiene que ver con ese asunto que nunca se reunió con directivos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre para organizar irregularidades. Y recuerda que fue él quien le pidió a la Corte Suprema que le investigara porque no tiene nada que esconder.